Todo el mundo está haciendo esto en la estufa. Su gas durará una eternidad. El conductor del gas que me enseñó. Chicos, parece mentira, pero hice la prueba aquí, me pareció genial, vi que funciona y decidí mostrárselo. ¿Sabes cuando la llama del gas es roja, ya no se vuelve azul, del color que debería ser la llama de la estufa? Esto es una señal de que los quemadores de la estufa están sucios. O está sucio, o se ha caído el resto de la comida, o se ha caído algo. Entonces se está quemando mal, y luego, chicos, ¿qué pasa? La botella de gas no dura todo el mes. Y aquí tengo un consejo súper simple que no creí, pero hice la prueba y te mostraré cómo funciona realmente. Para eso usaré pasta de dientes. Puede ser la pasta de dientes que tienes en tu casa, puede ser cualquiera, pero lo importante es que sea blanca. Tomaré el pincel y extenderé el pasta de dientes por toda esta parte más sucia. Lo haré con todos los quemadores que están sucios. De esta manera aquí, súper simple. Continúe aquí y le mostraré el resultado final de este consejo. Chicos, pasé la carpeta en todos. Usaré este recipiente aquí y pondré mis piezas dentro, de esa manera aquí. Ahora, a continuación, voy a poner una cucharada de bicarbonato. Y el siguiente ingrediente que voy a usar es el detergente. Está a discreción el tipo de detergente, pero en nuestro consejo usé el detergente neutro. Puse una cucharada de detergente. Poco después puse agua muy caliente, importante que el agua pueda cubrir todas nuestras piezas. Dejé actuar durante tres horas. Chicos, nuestros videos solo se envían a las personas que interactúan con el video. Así que dejen su me gusta y díganme qué piensan de nuestros videos. Mira cómo la suciedad sale muy fácilmente. Pasé el casquillo y salió toda la suciedad que estaba impregnada. Y antes de que se me olvide, quiero aprovechar para preguntarte si te gustan los videos como este tip de hoy para hacerte la vida más fácil y tu día a día. Así que déjalo abajo en los comentarios de qué ciudad, estado y país está viendo mi video. Dale me gusta y etiqueta a tus amigos y comparte el video porque esto es muy importante para nosotros. Y deja una nota evaluando de 0 a 10 porque tu opinión es muy importante para nosotros. Muy bonito este consejo porque realmente funciona. Impiaré todos los quemadores y mira este resultado final. Y el abrazo de hoy en particular va para Gisela Álvarez de Cuba Consuelo Ospina de Chile Milagro Colmenare de Venezuela Y un fuerte abrazo a todos los que han estado viendo e interactuando en mis videos. Que Dios bendiga grandemente su vida y la vida de su familia también. Mira que genial. La llama azul significa que la estufa está limpia. Espero que hayas disfrutado nuestro consejo de hoy. Muchas gracias por ver este video. Hasta ahora nos vemos en el próximo video mañana. Adiós y quédate con Dios.